...y por él vivo tanto lo angustiado Un amor tengo que me enloqueciar Y por él vivo tanto lo angustiado La calma es perdida, yo en manos de ti no sustraer Esa es suya, pero hasta ahora no he podido La calma es perdida, yo en manos de ti no sustraer Esa es suya, pero hasta ahora no he podido Ya me voy al mar de la calma es perdida, yo en manos de ti no sustraer Y por él vivo tanto lo angustiado La calma es perdida, yo en manos de ti no sustraer Y por él vivo tanto lo angustiado Y por él vivo tanto lo angustiado Y ya no tengo alegría Desde que mi caballero es perdida, yo en manos de ti no sustraer Y ya no tengo alegría Desde que mi caballero es perdida, yo en manos de ti no sustraer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!